Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando a los vídeos. Gente, vamos al lío. Joder. Estaba, yo qué sé, tío, esta run estaba a modo que... No estaba todo a tu favor, tío. Y aparte porque yo... ¿Qué estás haciendo? Me quería... Empieza a creer. Me quería arriesgar, ¿no? Le rompe al ángel y mira, justo me quita la holly y decía, me mata el ángel porque me ha despistado el tema de que me quito la holly, tío. Bueno, nada. Hemos llegado a 15. Está bien, se vale. Hemos llegado a 15. Hemos tenido una semana muy chunga de... De morir en plan... Cuando llevamos 3 de rush y todo eso, ¿no? ¿Qué tal, Wattie? Muy bien, tú, ¿qué tal, tío? Un... Ay, Dios mío. Cuando la cosa no quiere, no quiere. Ya vale, ya está. Y yo como soy así, también, también yo soy un cabezón y me gusta a mí arriesgar, ¿vale? Pues mira, cuando a veces se arriesga, pues mira, pasa estas cosas, ¿no? Pasa estas cosas. El sombrero este me da siempre ganas de jugar. ¿Qué soy yo con la racha? Pues tú... ¿Tú qué te crees? Perdimos. Perdimos, amigos. ¿Vale? ¿Hicemos así? ¿Nada? No hay... No hay nada. ¿Ves? Por ejemplo, este tipo de run también se sube para que ciertas decisiones, a lo mejor tomas unas ciertas decisiones que no es la adecuada, no es... Que no era buena de decisión hacer lo que yo he estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, el cambiarme de personaje, para ver qué huir eras, y me fui muy pronto también, ¿sabes? Potoma. Anda, yo. Anda, yo. Potoma. Qué bien, yo. Para no perder nuestra costumbre, ¿no? Nuestra tradición, chavales. Buenos días, Nordi, ¿qué tal? Nuestra tradición, chavales, para que no se pierda, ¿eh? Me pica en la nariz. Viene fuerte, ¿eh? Como yo lo he puesto hoy en el título, en el directo, empezamos fuerte la semana, ¿eh? Pues mira, así es como empezamos, fuerte. ¿Sabe o no? Hace un año que no me paso por aquí. ¡Joder! Cuánto tiempo, ¿eh? Ese guati, ese jore, ¿qué tal? Por fin puedo. Pues mira, aquí estamos nosotros todavía. Aquí nosotros nos abandonamos. La verdad que tenía una will rara, tío. Y la verdad que me sentía muy incómodo con la will que llevaba, tío. El trabajo, ¿no? Ya, lo sé, tío. Ya. Así que tenéis vuestra... Tenéis vuestra vida, chavales. Es normal, tío. Es normal, tío. Es que son los lunes. Y claro. El lunes, chavales. Los better, los better items es espectacular, ¿eh? Es espectacular, tío. ¿Y eso? Fuera, fuera Los better items es que, vamos La hostia, ¿eh? Me llevo hasta esto No quiero ni el... Ni ese ítem Ese ítem, para mí Aunque te dé daño, tío Pero es súper incómodo, ¿sabes? Es súper incómodo ese ítem A mí no me gusta nada, tío La verdad No me gusta nada, tío A ver, tú me puedes dar una llave Pero quería darle al... A la máquina, pero... Pero bueno Cuando ya la cosa decae un poco Buenas tardes, Aguado ¿Qué tal? Cuando ya la cosa decae Ya decae para todo Ya decae para todo, tío Toma No puedo ni ir al espejo, chavales No puedo ni ir al espejo Vámonos Es lo que hay, chavales Vale Vale, esta es una buena sala Para utilizar el libro, tío ¿A qué estamos hoy? A 16 Sale el 20 Sale el viernes, ¿no, chavales? El Spearman 2, ¿no? Sale el viernes, ¿no? Y encima el Mario también viene, tío Gracias, una llave Gracias, sala también Bonita sale, ¿eh? Y el Mario Wonder Sí, sí, sí Que también lo tengo reservado También viene... También lo vamos a jugar aquí, tío Venga, bien Vida extra Algo es algo, tío Un detalle Un detalle, yo Yo, Dredae Lo reservé Por 33 euros, ¿eh? Por 33 euros, tío Por lo que se ve, sí Que sale mucho en TikTok Dicen, ¿no? Sale mucho en TikTok El Mario El Mario, ¿no? Para que tú veas Dredae Cómo hay que tener El showómetro descargado Página de Twitter De oferta Siguiendo, ¿vale? Y mira Por 33 euros Me salió Compañero Para emuladores Creo Como pasó con el nuevo Ah, vale Tío Es que increíble, tío La gente, ¿eh? Esos chavales O es Cuando le dan los juegos A la prensa, tío O son los propios Desarrolladores Que no creo que pueden Pueden ser ellos Porque Joder No pueden hacer eso, ¿no? Pero yo que sé Los juegos que le da la prensa Que le dan el juego Como Un par de semanas Antes, por ahí Desde que sale Desde que sale Un par de semanas Hay gente que Los filtra, tío Y va a acabar Que no le da el juego A nadie ¿Vale? Y ya está Al carajo, ¿sabes? Y ya que pondrá Las notes Y todo eso Cuando ya salga El juego El juego de salida ¿No? Por 33 euros, tío De salida, ¿eh? Igual que El Zelda Eso de Kingdom Me salió Por 42 Por ahí, ¿eh? 44, 42 Me salió, tío Encontré ahí El mejor De oferta ¿Sabes? Hombre, picha Hay que saber Hombre Hay que saber Buscar Hay que saber Comprar, tío Hay que saber Buscar, tío Yo juego El de Harry Potter Al último Zelda Y al Pokémon Pañita Como una semana Antes de que saliese Porque se filtraron Que tú lo has Que tú lo has jugado Antes Dice ¿Alguna noticia? No sé Búscalo en En su canal De TikTok Y todo eso, tío Yo sé Lo que sabemos Todos Otra biblioteca Esa, ¿vale? Por fin Pille el El de Harry De oferta ¿Algún consejo? Yo qué sé Eh Qué consejo Quiere que te dé, tío Enfréntate Al mismo boss 80.000 veces Hasta que te sepa Los patrones Así son los soul, ¿no? Hasta que Morir y morir Y morir Hasta que te sepan Los patrones, tío Yo qué sé Porque ya La build Cada uno Es Su forma De Jugar Yo, por ejemplo He usado Varias Varias armas En ese En ese juego ¿No? Hostia Quack show Vale Te lo compro, tío Vale, espérate Es que no sé, tío No soy yo Muy de soul La verdad No soy una persona Que juega demasiado A los soul Me los pasé todo Vale Pero iba A la suerte, ¿no? Y digo Hostia Yo decía Hostia Qué guapa La espada Está Le voy a poner Fuerza Yo qué sé Cosa así, tío Yo iba así A la aventura ¿Sabes? Parece el pantano Mátalo Te da muy buena katana Que es hasta útil En el final del juego Cerca de un dragón Hostia Es verdad El dragón ese Que sale en el principio ¿No? Que tú vas a la derecha ¿No? El dragón ese Lo tenía yo controlado Tío Todos los dragones Eran muy fácil La verdad Con el caballo Con el caballo Era muy fácil La verdad Vale Vamos al boss La verdad Que con el caballo Era fácil La verdad ¿Eh? Vale Más tiers Que me sirve Y backstapper Vámonos Muy bien Me gusta Entonces voy a hacerme El Voy a hacerme El desafío Chavales Me apuesto Si juego primero Al mario Tío Desde el primer día Me van Me van a venir gente Que ya se habrá pasado Juego O lo que sea Wati Que para aquí no es Wati Has esto Seguro Seguro Chavales No he encendido El juego Wati En el primer nivel Hay un secreto No sé qué Si agarrar con las Con las lágrimas Titanfall Rollo Que se activa Siempre O el Bastap No Siempre Se activa Dependiendo De donde Le dispare ¿No? Porque estaré yo Viciando Lo sé Lo sé Lo sé No, no Pero yo digo Claro Los juegos de salida Estoy hablando Si los juego luego ¿Vale? Pues Seguro que va a venir gente En plan Que me va Me va a decir eso ¿No? ¿Vale? Pero yo digo A la salida Del juego ¿Vale? Que todavía Que se está Instalando Wati Mira En el primer nivel En el segundo Bloque Tú le das Y te sale Una vida Extra ¿Vale? Yo tampoco Soy tan fan Del Mario Xiaomi Pero es que Los juegos del Mario Para mí Son los mejores De 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 las plataformas ¿Vale? Yo por ejemplo El Odyssey Le he echado de horas Que no te puedes imaginar Tío En la tercera tubería Del primer nivel Está la salida secreta Que te lleva Al quinto mundo Correcto Dice Correcto Yo eso Yo por ejemplo No he jugado A los Mario Mario Party Por ejemplo Yo solamente he jugado A los Mario De plataforma Yo por ejemplo Me pasé Todos los Mario De la Wii U ¿Vale? El New Super Mario Bro Y todo eso ¿Vale? Joder Wati Pues yo si soy fan Tuyo Me cago en la madre Es que siempre Tiene que pasar Estas cosas De verdad Pero a mí Es que me encanta Ese rollo De plataforma ¿Vale? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal tío? Pero sí que es verdad En la chapa de Madrid Te dejaban probarlo Te dejaban probarlo Ah sí Ah que encima había gente El detrás Que ya lo han probado antes Diciéndote cosa a ti Cuando tú la primera vez Que lo pruebas Yo en plan Si es Plataforma ¿Vale? Si es plataforma A mí no A mí no me cansa Al final ¿Vale? Porque La verdad es que Los Mario que hacen tío Siempre Innovan En algo ¿No? Innova y encima Con nuevas mecánicas Y esas cosas ¿Vale? Y yo por ejemplo Eso En el Mario Odyssey Encontré Todas las Todas las ¿Qué era tío? Lunas ¿No? ¿Era? Sí coño Las lunas Las encontré Todas Sin Mirar YouTube ¿Eh? Sin mirar YouTube Tío ¿Cómo está todo? Pues muy bien A ver El juego no Porque hemos perdido Una racha De 15 ¿Vale? Pero bueno Por los demás Bien tío Gracias hombre Un detalle Chavales Ha empezado A utilizar La activa ¿Vale? ¡Y yo! Pastoruk Gracias por el follow Bienvenido tío Y yo eso Vamos a jugar Al Speedman 2 Como Como al Super Mario ¿Vale? Y el plan Vamos a hacer Lo siguiente ¿Vale? ¿Vale? Que es Jugar A esta hora A Isaac ¿Vale? Para hacer los vídeos Para crear contenido Para YouTube De Isaac Y luego Continuamos Para Uy De 7 Ojo Santi Muchísima gracia Tío Muchísima gracia Hombre Por el apoyo Tío ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Espérate Que le voy a dar Un baneo A ese A ese A ese Nombre Tío Que no te puedes Imaginar Tío Me cago en la mano Por toda la cara ¿Sabes chavales? ¿Dónde estás? Mira Ni sale Ni sale aquí ¿Sabes? Ni sale ahí Tío ¿Te has dado cuenta Chavales? Ah mira Si Lo puedo Espérate La gente está enferma No, no, no Aquí, aquí Un momentito Chavales Voy a Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está eso No estoy entendiendo No hace falta Chavales No hace falta Gente aburrida Hay en todos lados Chavales Es lo que hay Es lo que hay Aparte de soportar esto ¿No? De soportar Estas cosas Tío Vale Vale Hostia La utilizo Si muero Pues muero No me he enterado No me he enterado De nada Pues no hace Farta Tío No hace Ni Farta Tío Y me da Damocles Chavales Y me da Damocles Tío Hola Sopita ¿Qué tal? Pues claro Porque todo el mundo Todo el mundo Quiere saber Si no Os habéis dado cuenta No me No es mi No es mi culpa Chavales Que os gusta mucho El El chismorreo ¿No? Os gusta el marujeo ¿Eh? A la mínima ¿Eh? A la mínima Ya está ahí Todo el mundo Ahí a ver Qué pasa ¿No? Pero a ver Y yo Y yo Me han dado Me han dado Me han dado un follow Camacho Me han dado un follow Que no vea el nombre Madre Madre mía Y yo Gracias Holly Gracias Y yo Gracias Algo se pega Algo se pega Sin que dé claro Será eso Mira, mira Ve Eso Somos los balcones De la que se Avecina Perdón XD ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Espérate, voy a quitar... Otro vez, tío! Ahí está... Ahora no... Nos hemos quedado en 15, ¿vale? Y hemos perdido. De repente, tío! ¿Cómo hago para jugar con mods y también poder tener logros activados? Si tú acabas de empezar... Si tú acabas de empezar, en la primera RAM no tienes que activar los modos, ¿vale? Hola, ¿qué haces? Madre mía. Hay gente más aburrida, chaval. Hay gente más aburrida, chaval. Tienes que hacerte el pie de mamá primero, correcto. No tienes que activar los mods. Y a partir de ahí puedes activar los mods, ¿vale? No sé si son mods, ¿vale? Pero debe ser una persona que... Como siempre, ¿vale? Como siempre. Me ha tocado otra vez. Me ha tocado otra vez, chaval. ¿Vale? Me ha tocado otra vez, chaval. Yo y yo Increíble como es Increíble como es Como es esto Increíble Increíble Fabi Sal Gracias por el follow Bienvenido tío Como la gente Es increíble De verdad Yo no entiendo esto Como pierden el tiempo chavales Porque con estas cosas No van a llegar a ningún lado ¿Sabes? De querer intentar Manchar la imagen De alguien ¿Sabes? Es increíble tío No, no sale No sale pantalla Pues hoy Hemos perdido Cabezo Hemos perdido tío Había una Que era Para morir nada más Teníamos una Una racha de 15 Tío Y Y la perdimos Pero bueno Esto es lo que hay No, no es que no se aprende Cuando el juego no quieres No quieres Ahí no hay que aprender De nada Son decisiones Cuando se toma Decisiones O salen bien O salen mal ¿No? Vale Vámonos Hombre Pero a veces Eso me sale solo Ahí a veces El tema De los cabreos Me sale solo La verdad Me sale de dentro Y a veces No lo puedo controlar Igual que Pegando los golpes Aquí Que incluso Se me reiniciaba El PC Se me reiniciaba El PC Y yo Que barbaridad Cojones Vale Esto es perfecto Tío Perfecto El Guate Que ha pasado Nada Tío Cosas de Isaac Amigo Cosas de Isaac Tío Hemos perdido Bombas De tal manera Que pueda romper Lo máximo posible Y beneficiar de ellos Yo igual Yo he aprendido Muchas cosas Yo he aprendido Muchísimas cosas Tío Vale 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 En un momento Voy a hacer esto Aquí Vale 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 Lo voy a utilizar aquí Al carajo Lo voy a utilizar aquí al carajo Vale, porque yo me quiero llevar el Diemperor, ¿vale? El Diemperor, por si acaso Qué barbaridad ¿Vale? ¡Yo! Muchas gracias por el follow Bienvenido, tío ¿Vale? ¡Vamos! Venga Increíble, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, tío? ¿Cómo está la cosa? Dale, tío Gracias, hombre Por pasarte, hombre Sí, maravilla, hombre Por pasarte Y que estén todo harto, tío A ver Nada, ¿no? Nada No tiene un daño muy vasto Pero tiene una buena silencia Sí, sí, sí El Quackshot Con el Con el Death Toast, tío Y ya está Y el Y el Backstab Porque el Backstab Hace que Reventemos, ¿eh? Hace que reventemos, tío ¿Estás revisando, Wati? Pues Cosas Mi canal A ver si va todo bien Ese, Wati Como mola Se merece una hola Y... ¡Vámonos ahí! En todo harto Y la escalera de Jacob Correcto Y la escalera de Jacob, ¿eh? Jacob Leider Jacob Leider Vale Sí, sí También es uno de mis ítems favoritos De los efectos de lágrima, ¿no? El Jacob Leider, tío Ay, espérate ¡Pazana, Juane! Lo importante Lo importante Es el canal, ¿vale? El juego para mí Es totalmente secundario, tío Para mí lo importante Soy vosotros y el canal, ¿vale? Si tengo que pausar el juego Lo pauso, tío Vamos Fuera Ahí está uno con una moto cierrada A ver Vamos allá, Abel Venga Que se venga Abel con nosotros Vale, fuera, fuera Se escucha la moto cierre, ¿no? Sí, sí, sí Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que está ahí Y que está ahí Y... Y...